Hola, ¿qué haces? Ven. Hola, ¿qué haces? Muy buenas a todos. Aquí su querido vecino. Bueno, vamos a ver. Hola, amigo Santi, el llevante. Ya estamos aquí. Otra vez. En. ¡Mira, mira! Bueno, como estarán viendo, este es mi ex. Ven, carajo. ¿Por qué no pueden decir cortes ahora? Hola, ¿qué haces? A mí me gustó. Hola, ¿qué haces? ¿Haciendo cortes o qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Dando la vuelta o qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Saltando o qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Bailando o qué haces? Hola, ¿qué haces? ¿Bailando a la cámara o qué haces? Esos son los cortes que yo puedo hacer. Bueno, hay portales, miren. ¿No vieron carajo? Super Parkour Exile, vamos a... ¡Acai! El ventiladorcito, carajo. Hola, ¿qué haces? ¿Organizando o qué haces? Olvido que sea el bendito portal. ¡Aaah! Bueno, espero que les haya gustado. ¡Dale, favorito! ¡Qué muero! ¡Un montón! ¡Aaah! 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 dos chau teletransportación dos minutos haciendo el bocara chau